¡Aplausos! Morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver Que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor ¡Ya! ¡Bravo, Jason! Jason Vargas ¡Sí, señor! ¡Esa es la alegría, señor! Ros Me faltó su grito Ah, faltó el chiseña ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Te lo quedo bebiendo Como solamente hubiera Como solamente hubieron sombras nada más No hubo manera de meter el grito ¿Qué? Bueno, te lo quedo bebiendo Próxima gala Claro que sí Jason, la verdad La verdad es que Que a mí me gustó Pero también me gustó la anterior Quiero decir, a mí me gustó mucho Porque Porque además Sombras es una canción De esas que parecen fácil Pero que es muy complicado Precisamente por los cambios que tiene Porque hay unas partes que son como Hiper susurradas Pero hay otras partes donde uno tiene que Colocar la voz en otro sitio Y romperla toda Eso es algo que el maestro Solís Hacía de una manera magistral Y que a mí me ha gustado Como lo ha interpretado usted Es que, pero Ya me gustó la otra vez también Como diría el profe A mí me gustó Gracias, Ros Profe, ¿le gustó? Yo me diría Roque, digo yo Oye, Jason Tienes una carrera muy sólida Yo de vos Aparte de El Popular y Ranchera Yo experimentaría cosas románticas No sé Ahorita Te vi por un momento Y Te vi como un José José Por ahí, hermano Y investiga mucho por ahí O sea, tenés un Un porte romántico Que valdría la pena Que lo escucharas O Luis O Luis También Te quedaría muy bien Y nada Eso es muy completo, Jason No te lo tengo que decir una vez más Muy bien Gracias Jason Jason, nada Vos sabes que soy fan Y me encanta oír tu voz Creo que En verdad Esta vez pusiste tu voz Y eso fue lo que te dije la vez pasada Parce, tu voz es Muy bonita Tienes un tono de voz comercial O sea, queda como anillo al dedo Como dirían por ahí Entonces No dejes Que por Que por ¿Cómo se dice? Que por hacer lo mismo Que estás acostumbrado Que estuviste Dígamoslo atrás Que estuviste acostumbrado Lo 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 Cojas Coge esto Que esto es lo que te va A llevar a ser grande De verdad Pues ya sos grande Pero te vas a hacer Aún más grande No, no, no No, como artista Obviamente Eso es imposible Gracias Con todo el cariño Don José Mira Tiene que ser muy difícil Para los participantes No solo presentarse ahí Manejar los nervios Corregir galas anteriores Y oír lo que nosotros decimos Y saber Qué consejo tomar Y cuál de esos Tomar de una gana para otra Qué corregir Muchas veces Yo no estoy de acuerdo Con lo que dicen Muchas veces Estoy totalmente de acuerdo Lo defiendo Y lo enfatizo Y lo que te dijo Dim Fue una de las cosas Que discutimos Cierto Antes de eso Y me encanta Que hayas tenido La sensatez De buscar tu voz De buscar la alegría La nostalgia Y todo lo que transmite Esta canción Para que sintiéramos Al Jason Vargas Que debe seguir En este Gracias José Don Jason Vargas ¿Quieres decirles algo? No, gracias a todos Y gracias a Dios Amén Señor Sí señor Muy bien No, gracias a todos No, gracias a todos